Estamos con Jorge de Frutos, después de este Ponferradina 1, Rayo Vallecano 1, en el que ha debutado. Bueno, Jorge, ¿qué sensaciones has tenido en este primer partido? Han sido buenas sensaciones. Me ha costado un poco entrar en el partido por el ritmo y ya va tiempo sin jugar minutillos, pero la verdad que muy contento. ¿Qué te ha dicho Paco y los jugadores después del partido? Me han mandado la enhorabuena por el debut, que a seguir así y a por el siguiente. Bueno, sobre el partido, ¿qué opinas del empate? ¿Te ha parecido justo o no? Bueno, sabíamos que veníamos a un campo muy difícil, el rival era muy duro, sabíamos que nos iban a esperar atrás y cuando pudieran salir a la contra, a pesar de que se han puesto por delante, hemos sabido meter algo del empate y por desgracia no hemos podido ganar el partido. Bueno, en la segunda parte se han hecho un gol muy tempranero, luego el equipo ha tenido una muy buena reacción Yoni, quería preguntarte por ese gol que os han anulado, ese gol a Andrés, si habéis visto las imágenes dentro, que habéis comentado dentro del vestuario. Bueno, no he podido ver las imágenes, pero al final han puesto el VAR, es lo que marca. Hay que ver la jugada y ver si se anticipa o no, haz víncula con el codo, pero bueno, así es el fútbol ahora. ¿Dónde estás encontrado en el vestuario? Bien, en el vestuario la verdad que muy bien, desde el primer minuto me han ayudado, sobre todo Óscar Valentín, que ya le conocía, pero es un gran grupo y es como una familia. ¿Qué te pide el partido? Desborde, sobre todo desborde, romper a los espacios, que juegue tranquilo y con muchas ganas. Oye, nos meten mucho interés tus primeros minutos aquí en el rayo, ¿qué le puedes ofrecer tú al rayo para que la gente sepa quién es el fútbol? Bueno, yo creo que le puedo dar al equipo profundidad, es una de mis cualidades, jugar al espacio y el desborde sobre todo. ¿Y tienes excesión hasta final de temporada? ¿Sabes si tienes el rayo o alguna opción de compra? Sé que tengo estos seis mesecillos aquí y no tengo, que yo sepa, no tengo nada. Y por último, es probable que, bueno, está la opción de que el español tiene una oferta de compra sobre el barba. ¿A ti personalmente te beneficia, te perjudica que pueda salir una persona tan... Bueno, yo creo que nos perjudica porque es un gran futbolista, es el capitán y nos da mucho dentro del campo.